¿Sirve para algo Naciones Unidas? No hay camino hacia la paz, decía Gandhi. Namasté, porque la paz es el camino. Una idea que inspiró la creación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas. ONU para los amigos y también para los enemigos. Imagínate, un Congreso de los Diputados, pero a lo bestia. ¿Cómo funciona? Tiene dos brazos principales, la Asamblea, donde están los 193 Estados miembros, y el Consejo de Seguridad, con 15 miembros, cinco de ellos permanentes. La Asamblea se reúne una vez al año y los mandamases del planeta hacen su paseillo por Nueva York, se suben al atril y cada uno va allí a hablar de su libro. Da igual que seas un dictador o el mayor de los demócratas, todos tienen su minuto de gloria. Y allí los países se alían o se pelean, pero con maneras diplomáticas. Aunque a veces a algunos se les caliente la boca un poquito de más. El otro brazo, mucho más importante, es el Consejo de Seguridad y ese es un club muy, muy, muy exclusivo. Con 15 asientos, pero con 5 siempre ocupados, por los que yo llamo los 5 magníficos. Estados Unidos, por supuesto, y también Rusia, China, Francia y, claro, el Reino Unido, los del Brexit. Que en efecto de allí no se quieren ir, porque allí es donde se toman todas las decisiones, pero especialmente las que tienen que ver con la guerra y con la paz. ¿Por qué esos 5 y no otros? Pues porque esos 5 países, cuando se creó la organización después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, fueron los que habían vencido en la guerra y además eran potencias nucleares. Sentarse siempre en la mesa de los mayores fue su premio. A veces son amigos y a veces enemigos íntimos condenados a ponerse de acuerdo, porque todos tienen derecho de veto, lo que en la práctica significa que cuando uno dice que no, es que no. Y eso supone que el problema de turno se bloquea. Tipos como Churchill, como el presidente Roosevelt o incluso como Stalin decidieron que poner en marcha una organización mundial evitaría de nuevo una guerra mundial, en este caso la tercera. Pero ¿para qué sirve además Naciones Unidas? Su gran éxito ha sido proclamar la Declaración Mundial de los Derechos Humanos, que la han suscrito un montón de países. Sus objetivos son muy claros. Lo primero, impedir que los países se salten las leyes internacionales, algo que es complicado. En segundo lugar, mantener la paz. En tercero, fomentar los derechos humanos en todo el mundo. Y por último, promover la cooperación en asuntos tan tan importantes como la educación o el hambre. Además, hay una montaña de agencias que dependen de la ONU, como UNICEF, como el PNUD, como la FAO o como ACNUR, para tratar temas como el desarrollo, la educación o el asilo. Y millones de personas en todo el mundo sobreviven gracias a su ayuda. Aunque sea mejorable, aunque a veces nos parezca que hace un trabajo invisible, lo cierto es que es un auténtico milagro que exista.